Un saludo a todos los ciudadanos, estamos acá en el sector de Mapa, donde estamos aquí con algunos integrantes de la comunidad, con el Comité de Cafeteros en Cabeza del Torcalos Mario, socializando con ellos una intervención que vamos a hacer en la vía de alrededor de 30 metros de Placabueya. La idea es que se pueda hacer esta intervención, que es muy necesaria para todas las personas que se movilizan en este sector, pero también porque es una vía que en algún momento le puede servir al municipio como vía alterna, en el caso de alguna problemática, la vía principal o de otras vías del municipio para la movilidad de las personas de la zona urbana. Bueno, este es un convenio interadministrativo entre la Alcaldía Municipal del Municipio de Santuario y el Comité de Cafeteros. La verdad es que la apuesta, como lo dijo el alcalde, es hacer 30 metros lineares de Placabueya en un sitio supremamente crítico, en el día de hoy se socializó con la comunidad, la comunidad se encuentra optimista y va a estar alerta a los adelantos de la obra, aspiramos que todo salga muy bien y lógicamente con el tiempo poder continuar con estos tramos de Placabueya que alivia muchas deficiencias en la parte vial de cada uno de los municipios. Entonces, la verdad es que muy satisfechos y muy contentos porque próximamente van a empezar las obras. Afortunadamente, pues, se va a hacer y creo que nos va a quedar muy bien y esperamos que nos sigan colaborando para ver si se pueden hacer otros pedazos y mejorar la vía. Y de antemano agradecerle a Alejandro Ochoa porque nos va a hacer el favor de dejarnos la vía libre para poder pasar por allí y transitar y que no quedemos anclados para la salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!